¡Swatson! ¡Tenemos un francotirador a las 12 en punto! ¡Swatson! ¡Te alistaste para morir! ¡Así que corre para ese alemán muchacho! ¡Ademán, Jan! ¡Es Gordidante! ¡Maldita! ¡Se han matado el capullo de Swatson! ¡Le quedaba un día para jubilarse! ¡No te preocupes! ¡Le enviaré unas flores a su mujer! ¡Después de follármela! ¡Capital Eisenhower! ¡Quiero enseñarle algo! ¡Esta es una foto de mi mujer! ¡Se llama Jane! ¡Es muy hermosa! ¡Es preciosa! ¡Tenemos una hija! ¡Se llama Cindy! ¡Es una puta! ¡Pero la quiero con locura! ¡Y ese novio suyo, Mike! ¡Qué mal me cae Mike! ¡Pero bueno! ¡Esta juventud es lo que tiene! ¡Mierda! ¡Elegí un mal día para dejar de fumar! ¡Dios mío, Montgomery! ¡Tranquilo, Capitán! ¡Solo ha sido un rasgoño! ¡Apenas me ha tocado! ¡Aún puedo seguir combatiendo con la otra mitad! ¡Necesitamos un médico aquí! ¡Maldita sea! ¡Has perdido un hombre! ¡La mitad de un hombre! ¡Maldita sea! 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 ¡Maldita sea ¿Cómo te encuentras? ¿Está bien? Me doy un poco ¡Aguanta! ¿Te pondrás bien? ¡Un médico, por favor! ¡Un médico aquí! ¡Capital! ¡Capital! ¡Sí! ¡Promete una cosa! ¡Sí! ¡Promete que cuidarás de mi mujer! ¡Oh, sí, amigo! ¡No lo dudes! ¡Y nada de sexo! ¡Dios mío! ¡Un médico, por favor! ¡Que nadie se la folle, Capitán! ¡Dios mío, por favor! ¡Que nadie se la folle! ¡No te entiendo bien, Montgomery! ¡Apenas vocalizas que nadie se la folle! ¡Un médico, maldita sea! ¡Que nadie se la folle! ¡Que te doy una maldita vez! ¡Cállate! ¡Que nadie se la folle! ¡Cállate! ¡No me la pienso follar! ¡Cada día! ¡Y cada noche mientras tú no estés! ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Silencio! ¡Ya no es necesario usar médico! ¡Maldita sea! ¡Estás muerto, joder, Jackson! ¡Llama a la caballería! ¡Necesitamos un ataque aéreo sobre esa casa! Querida Caroline, te echo de menos. Hoy he perdido dos de mis hombres. Pero no te preocupes. Nuestro jardinero Raúl me dijo que si me pasase algo, cuidaría de ti. Sé que me amas y me estarás esperando. No sé ni cómo voy a enviarte esta carta. ¡No! 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 Jackson, ¿qué coordenadas has dado para el ataque aéreo? ¡No! 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 ¡Ah, mierda! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora voy a mandar un saludo muy especial a la gente que comparte mis vídeos. Un saludo para Adriana Castro Luna, para Raúl Martínez y para Jorge Tamayo Ortiz. Estos tres amigos han compartido mis vídeos, así que si quieres que te salude en el próximo vídeo, solo tienes que compartir este vídeo. Gracias por todo, chumachos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.